El último tema El último tema La música que va hacia ti Bailando sobre la cuerda El ritmo de la nota Que me da tu sonido Un corazón que se une al mío Somos dos aves que ríen al mirar su nido Acomodando las alas para dejar sitio Un futuro que nace Que se armó, se deshace Un barco en el mar Una hoja que se besa con la brisa Los niños que van Acercándose al vacío Todo por ver Si somos grandes al vivir El arte de amar Como mayores se asumir El compromiso de enfrentar la vida Y así sellar la fantasía Mi fantasía Una canción con la música en movimiento Un verso hecho con todo lo que dan dos cuerpos Un grito que avisa Que la canción termina Un barco en el mar Una hoja que se besa con la brisa Los niños que van Acercándose al vacío Todo por ver Si somos grandes al vivir El arte de amar El arte de amar Como mayores se asumir El compromiso de enfrentar la vida Y así sellar la fantasía Mi fantasía Un barco en el mar Un barco en el mar Una hoja que se besa con la brisa Los niños que van Acercándose al vacío Todo por ver Todo por ver Si somos grandes al vivir El arte de amar Como mayores se asumir El compromiso de enfrentar la vida Y así sellar la fantasía Y así sellar la fantasía Mi fantasía El recuerdo Elself Incluso El screens El film Elesh El El El